Esto se puede prestar para... Hay gente que no, que no se ha faltado respeto y todo, y la verdad es que uno... Yo me crié con... Con JM. JM escuchándolo. Con JM, con Néstor Isela, con Carcuro, con el Zapo Livingston, con Tito Fuyú. Y Don Julio alcanzé a trabajar con él como en el 2005, por ahí, hasta que después falleció. Y sí, encontré en algún minuto que... Alguna frase como para recordarlo, y es como de respeto, y en la Copa América del 2011, en un partido que transmití con Juan Cristóbal, nos fue muy bien. Y tiramos un par de frases. Inobjetable. Entonces... Y dijimos ya, ¿sabes qué? En cada partido, y te repito, con mucho respeto, hace poco estuve con el hijo de Julio Martínez. Un premio, una comía, me entregaron un premio, perdona que lo diga, pero... Y el premio se llama Julio Martínez, y me lo entregó el hijo. Qué bonito. Y muy bonito y muy emocionante. Es importante que lo digan, Nacho, porque pone en contexto que esta imitación es un homenaje, finalmente, y donde usted, en el calor de la batalla, de los partidos, también flirtean con JM en función de su leyenda. ¿Para qué estamos con cosas? Esa vez el hijo de Julio Martínez me dio palabras, de verdad a mí me emocionaron mucho, porque decía que yo era como un hombre de la casa, de la casa de su papá, de Canal 13, y que estaba muy orgulloso, él muy honrado, de entregarme este premio. Y lo que pasa en el periodismo deportivo es que JM tenía muchas frases que son hechas, y que tú no te olvidás de las frases. Por ejemplo, un partido donde los arqueros son la figura, tarde de arquero, tarde de arquero, es cuando los arqueros son buenos. Y terminaba también las frases muy como con sílabas. Y lo de la frase que dice lo de la luna es en un discurso de la Teletón, que ahí es maestro, JM, porque él dice... ¿Podríamos reproducir el...? Sí, me estoy acordando. Lo que él dice es, soy un enamorado de la noche... No, pero como JM. No, pero voy a... Ah, pero dejen que se inspire, hombre, porque al tiro agarran papas. Siempre he sido un enamorado de la noche. Me gusta el sol, pero quizás más la luna, acaso porque es mujer. Qué lindo. Y en versión JM sería... Puedes cerrar los ojos. Vivía en mi edificio de JM además, ojo. Los conserjes tienen abajo un cuadro... Sí, señor. Ese mismo edificio. Los conserjes abajo tienen un cuadro que rescataron cuando JM ya fallece, ¿no? 2008. Todas las cosas que quedan ahí. 2 de enero del 2008. Mira, recuerdas perfecto la fecha. Y cuando yo llego, la primera vez veo ahí el cuadro y digo, ¿por qué tienen un cuadro de JM? Una ilustración. Dice, no, esto lo tenemos en homenaje a JM, porque él vivió y murió en este edificio. Perdona, lo voy a hacer, pero el hijo de Julio Martínez me mandó el domingo por WhatsApp una foto que yo subí a Twitter y que tuvo mucha como retuite ahí, que era el lugar donde está Julio Martínez en el cementerio, el domingo después del triunfo de Chile, con una bandera de Chile, unas flores y una bandera de la marea roja. Y fue muy bonito y mucha gente se emocionó porque no olvidamos. Y en la transmisión también, nosotros recordamos ese día, encontramos que era justo recordar aquello, tú te acordás de futbolistas que no han estado y todo, pero nosotros nos acordamos de don Sergio Livingston, de Pedro Pavlovich, de Sergio Brotfeld, de Raúl Prado, de Sergio Silva, de JM, de cuantos que dieron la vida siguiendo a Chile y todo y nunca pudieron ver una selección campeona. Siempre lo he dicho, soy un enamorado de la noche, me gusta el sol, acaso más la luna, quizás porque es mujer. Ese era el contexto. Le salió. Sí, sí, se parece. Pero es, te repito, con mucho respeto, porque si hiciéramos una... En algún minuto entiendo que Kramer, la familia de Julio Martínez, como que no le gustaba que lo... Que lo imitara. Sí. Y te repito, es con respeto, pero son frases, y Guarelo agarra, si es el tema. Guarelo prende. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y los dos hablan de JM a JM? Claro, yo le digo, buenas noches, ¿qué tal? Y responde entonces un tipo... Guarelo es un juguetón, digámoslo. Si se dio el tiempo para comprar eso y mandar ese mensaje, claramente que le caigo bien y eso es un mérito. No puedo decir lo mismo yo. Es un mérito. No, ¿verdad? Contigo... Tenemos temas pendientes allá. Tienes que ir a correr gratis ahora. No, a ver si trae los... Trae ese huevo, trae otro y trae los huevos. Una guerra de huevos. Claro, pues. Una guerra... Ovoide. Ovoide, pero eso sí, con la imitación de JM, si no, no vale. Sí, señor. Oye, es cierto que... Te lo permito. Muela para la gente... Muela para la gente, claro. Tiene este aparatito, ¿no? Muela una caries. Claro, donde pueden hablar desde el switch, te van marcando los tiempos, en fin. Cuando yo... Te echa chuchada, no sé si usted le echó una chuchada. No, no, no. Me tocó una vez... Yo estaba en la práctica y el comentario deportivo lo hacía él y tú preparabas el espacio deportivo. Entonces, esta noche llevábamos los goles de la fecha, los, no sé, tenis internacional, los goles inter, todo. tú le ibas soplando. Bueno, no, le pasaba ahí el papel y no es broma que yo le imprimí los libretos y tenía que ser en área del 20 porque era... tenía que ser grande la letra para que él fuera, no sé, pues, estadio, la portada, la serena, árbitro, Guido Aros, la serena, uno, cóbrelo a cero. Tú le hacías todo y él, tú se lo pasabas y le decías, ok, ok, listo. Él seguía porque él cachaba y tú le ibas girando los tiempos. Don Julio, buenas noches, presentes los goles, vamos los goles. La polla gol. ¿De verdad queda el concurso de la polla gol? Vamos al tenis. Vamos a esto, nosotros, y ahí, listo, Don Julio, y siempre, por ejemplo, si duraba 8 minutos el bloque, tenías que considerar 3 porque él iba a hablar de, no sé, al otro día era 21 de mayo, el combate naval, el día de la madre, el día del padre, este partido no es una guerra, es un partido de fútbol y tú tenías que... Recreción al 100. absoluto. Un maestro en eso.